Esto hace mucho que se está esperando, hablamos de 10 años por lo menos que queríamos hacer ese piso porque bueno, estaba hecho el piso pero no estaba bien como queríamos, ¿no? Y bueno, empezó en mayo de este año, compramos el hormigón que salió en ese tiempo 500.000 pesos después, bueno, ahora se pudo hacer porque vino una plata de un subsidio y bueno, compramos las mallas, hicimos todo lo que había que hacer y bueno, y se hizo por fin. Esta mañana estuvo un poco medio complicado el tema de los camiones pero bueno, se solucionó, lo que cuesta vale muchachos, estamos muy emocionados si se me llega a caer alguna lágrima, hace mucho que estamos esperando esto así que bueno, no sé, la verdad que está todo, quiero agradecerle mucho a la comisión también que apoya mucho, está siempre, la gente que nos apoya un montón eso hay que agradecerlo porque la verdad que cuando Bombero dice algo la gente está siempre apoyando, así que espero que siga así porque la verdad que Bombero, qué sé yo, está muy agradecido con la gente Claro, bueno, es una obra muy importante, esta mañana temprano se habían complicado las cosas y es un trabajo que tiene que hacerse en el día, ¿no? y con las temperaturas que tenemos, rinde el día y sobre todo la empresa que lo vino a hacer tiene que aprovecharse el tiempo, así que también cuenta esto Miliki en este caso también la buena administración que se tiene, ¿no? porque hubo parte del material que se compró a mediados del año pasado y por la cuestión inflacionaria hoy serían otros números Sí, seguro, los números hubiesen cambiado muchísimo parte del subsidio se usó para eso en fin, se fue complicando en la mañana con el tema de los camiones que no podían pasar por el tema de... estaban pasados de kilos entonces justo había un control de balanza, tuvieron que volver se demoró en ese trámite pero por suerte lo solucionaron y se fue haciendo, fue llegando Bueno, la verdad que felicitaciones, un gran trabajo de administración, de recursos y ahora en concreto el gran trabajo que incluso también hay empleados chicos del pueblo trabajando Sí, señor, esta gente que vino a hacer el piso, bueno, es de Rosario porque acá no hay gente así pero siempre tratamos de buscar gente del pueblo gente igual que el hormigón, el hormigón acá no hay y eso se trae de Rosario pero ahora hay gente, sí, haciendo los retoques gente del pueblo que está trabajando Bueno, estamos viendo, recién hablábamos con uno de los empleados esto por las temperaturas puede tirar bastante pronto así que estaríamos ya mañana viendo, ¿no? cómo va quedando ya, muy pronto Sí, mirá, estaba hablando con el muchacho que lo está haciendo y va a estar hasta alta hora de la noche hasta que termine pero está tirando bien, yo creo que a las 10 de la noche, 11 va a terminar Qué bueno, gran trabajo, realmente lo estábamos viendo y desde acá, desde esta oficina donde estamos hay una perspectiva total de cómo está quedando Bueno, a lo que Bomberos Voluntarios está proponiendo trabajo, cada salida, un trabajo ad honorem realmente para destacar en este caso hay una manera de colaborar y de sumarnos que es el bono agradecemos también su presencia ¿Cómo es la temática del bono? ¿Todavía quedan para comprar? Sí, si vos me permitís yo te voy a robar dos segundos y te voy a hacer este comentario para mí es un orgullo poder estar en la comisión de esta institución que entiendo que surge a raíz de un inconveniente que hubo en este pueblo y a partir de ahí surgió una inquietud no sé si hace 20, 25 años atrás 23 años atrás y de ahí se viene, desde cero luchando ahorrando peleando y hoy podemos contar con todo esto así que, bueno el bono es un bono que se va a sortear ahora a fin de año con el premio a fin de año es una colaboración de mil pesos hay algo que me llama poderosamente la atención que vos entras con digamos con el bono y te preguntan ¿de qué se trata eso? y por los bomberos ah, sí, para los bomberos sí como que la comunidad está impregnada con el trabajo que hacen los bomberos voluntarios de Acebal y eso me llena de orgullo Bueno, excelente excelente la verdad que sin duda el prestigio que tienen instituciones mucho aquí en la localidad ¿Todavía quedan bonos? sí, quedan algunos bonos por venderse todavía pero bueno creo que Dios mediante si siguen como se está actuando en este momento vamos a poder vender unos cuantos bonos más ¿y el sorteo total? y el sorteo es por la Lotería Nacional con el premio a fin de año el día 30 de diciembre perfecto así que bueno el día 30 de diciembre nocturno bueno, incluso hay gente de otra localidad que lo puede requerir no al bono sí, sí, sí está para toda la zona y que sea incluso sobre la marcha se va a ir a los pueblos vecinos también perfecto que pertenecen a esta comunidad perfecto bueno un agradecimiento al señor Pascuarela que nos prestó el galpón para ubicar las unidades claro porque en este momento viste con el tema del piso no lo están usando ese galpón un fuerte abrazo a ese amigo muy bien muchas gracias todo por bomberos sí señor todo por bomberos y que por ahí tengan paciencia por ahí se demora los chicos tienen que gastar el galpón ese que está en la calle Santa Fe vis está un poco lejos del cuartel entonces por ahí se demora un poquito en la salida pero todo para esta situación claro son 30 días por 30 días va a estar así el cuartel no van a poder entrar los camiones entonces van a estar en el otro galpón que si está más o menos 10, 15 15 vehículo liviano entre 15 y 20 días los camiones ya 30 días el frago ahora se puede pisar mañana se va a poder pisar tranquilamente pero los camiones no no porque si no con el tiempo después se rompe buen